Música Este miércoles el Ministro de Turismo Andrés Izarra realizó un recorrido por Choroní, Estado de Aragua en el marco de gobierno de calle, atendiendo las necesidades y recibiendo las propuestas de la comunidad para seguir impulsando el turismo en Venezuela Atendiendo la comunidad de Choroní y toda esta costa de Aragua, Aragua es el corazón de Venezuela sin duda alguna está en el corazón geográfico de Venezuela, el corazón histórico de Venezuela también y hemos pasado revista a todo lo que es la playa grande y todo el desarrollo turístico desde playa grande hasta el río vinimos luego al casco histórico de Choroní, le pasamos revista a el trabajo de limpieza de playa que hace el Ministerio de Turismo en conjunto con la comunidad organizada y mantienen la playa grande de Choroní limpia y luego hemos estado aquí en una reunión con todos los prestadores del servicio turístico de Choroní también se acercaron los de la colonia Tobar, inclusive alguna representación de Ocumare a quienes les decimos que también vamos a ir pronto por allá a seguir trabajando en el marco del gobierno de calle nos llevamos una cantidad de propuestas interesantes, compromiso, bueno la recuperación del casco histórico es un tema vital vamos a meterle el pecho a la recuperación del casco histórico de Choroní asimismo todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento para lo que es el sector playa grande es un problema medular, complejo, que va a requerir del esfuerzo del gobierno nacional, el gobierno regional y también el gobierno local para darle a eso una reglamentación que permita su explotación para el turismo pero a la vez su preservación ambiental esto es, el pueblo de Choroní es uno de los puntos de mayor interés turístico de Venezuela, sin duda alguna la Venezuela potencia, tienen el turismo uno de sus principales motores y esos motores tienen en Choroní uno de los puntos de mayor posibilidad para el impulso del turismo en el país uno de los temas que identificamos es lo rezagado que está el Estado de Aragua en cuanto a ejecución de los créditos que vienen por el lado de la cartera turística está casi de último, está solo tres puntos antes de llegar a lo último lo cual no se compadece con la importancia estratégica que tiene Choroní y que tiene todo el Estado de Aragua como potencia turística del país gran parte de eso se debe precisamente a lo complejo que son muchos de los trámites que el Ministerio de Turismo y otras instituciones exigen para acceder a estos créditos nosotros ya estamos en marcha para simplificar muchos de esos trámites automatizarlos, sistematizarlos, de forma que los que sean más débiles jurídicamente o débiles económicamente puedan también acceder de forma más fácil a estos trámites y democratizar de esa forma la cartera dirigida hacia el turismo que hoy en más de tres cuartas partes lo concentran los grandes capitales Sí, tuvimos un encuentro en Margarita hace ya tres semanas hemos comenzado ya todo ese proceso dinamizador de los créditos y simplificación de los trámites así como ya está en marcha la creación de la Sojetur que es la Sociedad de Garantías para el Turismo que permite otorgarle a los pequeños y medianos prestadores las garantías necesarias para acceder al crédito Durante el recorrido por Choroní el ministro fue recibido con tambores y el baile de la burriquita posteriormente los prestadores de servicio turístico presentaron un informe diagnóstico de la región en el que solicitaron mejoras de los servicios públicos la creación de la policía turística embellecimiento del casco histórico turismo de bajo impacto en el campo y peñeros turístico, entre otras propuestas El ministro se refirió a las múltiples opciones que ofrece la costa haragüeña para potenciar el turismo en el país Para Noticias 24 Marielin Murata ¡Gracias!